Volumen, volumen, eso, a ver acompáñen con las palmas al último sacramento A ver, acompáñen con las palmas al último sacramento Eso, 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 exclusivamente al último sacramento Con mucho cariño para todos los padres Va volumen, va volumen, va volumen para que escuchen los papás la letra A ver, eso, 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 muévanse, muévanse, Rosalina Eso, ahí están, ahí están los papis de su día Acompáñen con las palmas, eso, eso Eso, escuchen la letra, escuchen la letra Que no es tanamour, sí sabe, donde debe Baila, baila, baila Todas las palmas, no tienes en el xiiii� No me soporto más Mañana, lo llamo, y wiran un... Eso, Rosalina Que no es tan muchas, sí sabe, adónde Todas las palmas, no tienes en el xiiii Eso Pobrecitos, los papás Los pobrecitos, que los tienen ahí, pita. Reisitos los papás ¡Gracias!